Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RS Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con Los Vagabundos, una banda de la ciudad de La Paz que llegará por primera vez a Cochabamba para presentar su especial a Draco Rosa. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás Milen? ¿Qué tal Milen? ¿Cómo estás? Hola Milen, hola Cochabamba. ¿Qué tal? Hola Milen, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias chicos por darse unos minutos para comentarnos sobre esta presentación que van a tener. Bueno, pero primero quisiera conocer un poco sobre la banda, sobre ustedes, primero cómo es que llegan a reunirse y a generar esta propuesta que es Vagabundos. Hace no sé cuántos años ya, tal vez ocho, tal vez más, ¿no Chubí? Más o menos. Que hemos tenido esta idea, este deseo de hacer un homenaje a este compositor que tanto amamos. Hemos tenido una larga lista de integrantes de probar aquí y allá durante todos estos años, a ver qué funcionaba con la banda también, porque es bien importante que dentro de un grupo haya esta química, no solamente el amor por lo que estás haciendo, entender la música del Draco Rosa también. Y bueno, el año pasado, con haber levantado las restricciones, hemos estado hablando también ahí con algunos otros amigos y hemos decidido volver a juntar la banda, ¿no? Con el Chubí, y hemos decidido invitar a algunos amigos con los que estábamos trabajando ya esta temporada. Entonces, lo invitamos a Helmut para que toque con nosotros la batería y por medio del estamento lo invitamos al Cristian, porque ellos ya tocaban antes juntos en un proyecto y el Cristian lo invitó al Pablo, que es el guitarrista que no está acá ahora, ¿no? Es un poco ocupadillo. Y bueno, hemos vuelto a conformar esta banda que era el especial de Draco, nos hemos bautizado como los vagabundos, ¿ya? Y bueno, así volvemos ya con otra idea, con otra alineación, con otra energía que es lo más importante y lo más lindo, con esta energía que transmite esta banda súper rockera, que personalmente me parece la mejor de estos años y estamos muy complacidos todos, porque sentimos esa energía cuando empezamos a ensayar, al margen de todo el loco día que hayamos tenido, no empezamos a hacer esta música de este clave tan tranquilo, ahí volvemos a vivir y llorar. Así. Ustedes ya tenían la idea de qué es lo que querían y bueno, ¿cómo ha sido, digamos, el engranaje con los músicos que se han unido para esta etapa de vagabundos? Bueno, el primer ensayo ya tiene mucha data, recuerdo que fue hace ya más de un año. Enseñamos en Irpavit, bueno, por lo menos yo llegué ese día a Irpavit, en la casa del que en ese momento era el guitarrista. Ah, cierto. ¿No? Del Pablo, del Juan Pablo Barbosa. Un guitarrista que ya no está. Con Pablo, y bueno, empezó ahí, ahí conocí a Helmut, a Cristian, a la Anita, y empezamos las roles, ¿no? Lo interesante de esto es que para hacértelo fácil y más digerible, cada vez que se monta esto, y esta es la última alineación que tenemos, la manera en la que los músicos vemos las canciones de Draco al momento de interpretarlas, de alguna manera pues tratamos siempre en lo posible de hacer las muestras, ¿entiendes? De ahí sale el tema de hacer un especial a Draco, porque básicamente el hacer un, lo que es el mal llamado tributo u homenaje, en el caso de que estuviera muerto el cuate, pero no se murió, por lo menos no se piensa morir todavía. ¿Tienes que escuchar el último disco, está increíble? Implica que el compromiso que tenemos como músicos va más allá de simplemente, ya te digo, interpretarlo. Muy al margen de que nos guste o nos guste a medias o simplemente sea una pega, porque así lo puedes ver. Es el hecho de hacer las tuyas las canciones, ya sea vivencialmente o como conjunto, una sensación comunal de banda, que al final siempre termina siendo eso. Terminamos cada concierto, terminamos cada presentación o simplemente cada ensayo. Y pues cada ensayo es de alguna manera, por más de que tratemos de que no sea, pero así funciona. Y esa es la energía, es diferente. Cada ensayo es diferente, cada ensayo vemos otros aspectos. Y en cada presentación pues se vuelve también una cosa muy diferente. Las energías se manejan de otra manera. Por más de que el set sea el mismo que hemos hecho, en el mismo orden, en cualquier otra presentación. Y eso es lo que te permite hacer Draco, ¿no? Desde ese punto de vista, hacer la música de Draco es una cosa muy plástica. Muy, me refiero en el buen sentido de la palabra, es bastante moldeable en escenario. Entonces, siempre hay la libertad que podamos tener de interpretar a Draco como nosotros lo veamos. Hay una línea con la que trabajamos, que son la base de las canciones. Pero al final siempre es más divertido y creo que así tomamos un poco más con cariño lo que hacemos. Que es en este caso el tema de hacer Draco, que personalmente es un ejemplo de vida, no solamente de música, de composición y de fortaleza humana, sino también de vida, ¿no? Es un tipo que ha enfrentado a la muerte muchas veces. Se nota que le cuesta lidiar con las ausencias, como creo que a todos. Pero desde el punto de vista artístico y humano, pues es mucho más intenso y más profundo. Entonces, en los que estamos presentes en este proyecto, lo vemos así, lo tomamos así. Y nos ha picado de alguna manera durante muchos años. Y eso es lo especial de hacer Draco. Por eso es un especial. Es el especial de Draco. Súper. ¿Cómo han sido estas presentaciones que ya han tenido con esta formación? ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Draco es un poeta para la muerte. Es un poeta de la muerte. Yo lo considero así. Una de las cosas increíbles que me ha parecido el poder encontrarme con estas almas vagabundas para poder interpretar esto, es precisamente eso. La libertad que tenemos en escenario. Las presentaciones que nosotros tenemos, que es básicamente lo que él también maneja, ¿no? En varias entrevistas, él denota la idea de que qué aburrido, que tú te vayas a tocar lo mismo que estás escuchando en el disco. Él siempre trata de ser algo nuevo y es algo en lo que nosotros coincidimos. Desde mi formación musical, que es bastante empírica, intuitiva, algo que me ha acercado a la música es poder sentirla. Y creo que eso es lo que hacemos en este momento con vagabundo, ¿no? Cuando sentimos la música y lo que Chuby te comenta es lo mismo. Una presentación es muy distinta a la otra. Y uno de los grandes ejemplos que vamos a tener va a ser esta, esa pequeña gira que tenemos que vamos a arrancar en el Quinoxio. Viernes en Oruro y el sábado en Cochabamba. Y ninguna de las tres se van a aparecer. Porque lo que nosotros hacemos es sentir, sentir a la gente, sentirnos a nosotros. Y es algo hermoso. Con ellos es muy lindo tocar. Ahora, si hay gente, hay público, qué lindo. Pero si no hay, los ensayos son iguales. Para mí son unas experiencias espirituales. Es espectacular. Me gusta tocar con ellos. Me encanta que sea Draco. ¡Ah, qué súper! ¡Qué lindo! La discografía de Draco es amplia. Y bueno, también las canciones que han compuesto, que a él ha compuesto, va a ser un montón. Entonces, ¿cómo seleccionan qué canciones van a interpretar ustedes en este especial? En los especiales que están preparando, sobre todo en el especial que va a haber en Cochabamba. No, no hemos tenido problemas. Bueno, al menos yo no he tenido problemas cuando me dieron la lista, digamos, de los temas. Yo también propuse uno que otro tema. A mí me pareció exquisita la selección, ¿no? Inclusive los chicos tenían, creo que, 10 canciones más, ¿no? Entonces, yo decía, el que les ha dicho, no, es mucho, mucho, ya. O sea, 30 canciones más, claro, o sea, es que su música da para tocar un montón, ¿no es cierto? Un montón, pero bueno, pues, creo que la selección de temas son míticos, son históricos, son románticos, son... Otros son depresivos, otros son bailables. Es una... va a ser una... Lo bonito es, como decían mis compañeros, ¿no? Que al darnos ese margen que nosotros podamos, a través de nuestra experiencia musical, poder aportar un poquito a la musicalidad, es fascinante, ¿no? Porque nos meten unas ruletas rusas de emociones y sentimientos, ¿no? Donde no solamente te vas a encontrar con risas y alegrías, sino también con llantos y llantos desgarradores, ¿no? Y bueno, así también como cantos a la madre naturaleza, cantos al amor, al olvido, qué sé yo, ¿no? Es... va a ser una noche intensa, una noche hermosa, ¿no? Y cada canción, creo que nos sentimos identificados con el repertorio, ¿no? Porque eso también es lo lindo, como decía Andraco, es más que un artista, creo que yo, es... Es poesía, ¿no? Es historia, es poesía. En lo personal estoy encantadísimo con este grupo de artistas, de músicos tan talentosos, ¿no? El de poder compartir y más aún reactivar después de tanto tiempo y poder visitarlos, ¿no? Esto. Súper, súper, sí. ¿Dónde van a estar? Fecha, hora. Y también, si se puede adelantar, ¿algunos títulos de las canciones que esa noche van a tocar? Ajá. Bueno, te doy la referencia más que todo para ustedes que están allá en Cochabamba. Nos vemos en La Tirana este sábado 11 a partir de las 9 y media de la noche. Y bueno, disfrutar de este bello concierto que les estamos llevando por primera vez en Cochabamba. En realidad, por primera vez estamos yéndonos de gira con este especial. Y para nosotros es súper importante y muy valioso que podamos llevar esto que amamos, ¿no? Esta poesía. Refrescar a la gente con algo tan inteligente, ¿ya? Como es su poesía, ¿no? Como es, como él escribe, como él compone, que nos da también a nosotros la versatilidad de poder hacer nuestras versiones de sus canciones, ¿no? Incluso estamos tocando algunas canciones que él nunca ha tocado en vivo, ¿no? Como es la canción, ¿está? A ver, Pablo, vos tienes ahí la lista. Es que no me acuerdo el playlist. En mi mente te ponen... ¡Reza por mí! Pero esa canción no está en el playlist. La flor de frío es un tema que normalmente no lo hace. Wow. Y la forma en la que nosotros sentimos, la forma en la que la vivimos es increíble. La tienen que escuchar. ¡Uy, Dios mío! En realidad, las canciones llegan a un clímax increíble cuando toda la banda empieza a fluir. Y ahí es donde cada uno propone y, bueno, surgen ahí las versiones tan lindas que salen. Van a poder escuchar, por ejemplo, Amantes hasta el fin, más y más. Van a poder escuchar Vagabundo. Van a poder escuchar Frío. Van a poder escuchar Blanca Mujer. O sea, wow, el repertorio es impresionante. Cruzando puertas. Cruzando puertas. El paraíso prometido. Trime. O sea, wow. Todo es vino. Básicamente, es un recorrido. Por, exceptuando el último disco, es un recorrido por todos los anteriores. Y sobre todo por algunas nociones de versiones en vivo, como el al natural, el teatro del absurdo. Que son, o los 571 ensayos, ¿no? Que son básicamente sus puestas en escena. No son tanto así como conciertos. Y prácticamente queremos verlo, ponerlo así. No tanto como un concierto en sí, que sea como un especial y tal cual. Sino tratar de poner el asunto como una puesta en escena, ¿no? Porque, al final, su música te permite dibujar historias. Que pueden ser las tuyas, las mías, las de todos, las de nadie. Pero a algún individuo en el universo le debe pasar alguna vez esto. Entonces, eso lo hace muy íntimo, muy personal. Y a la vez, muy fácil de mostrárselos a todos, ¿no? Eso es lo interesante. La música nos cura a todos, sí. Creo que, para mí, y seguro para mis compañeros de banda, es una... También es una purga para nosotros, una limpia con todo eso. Porque es una música hermosa, es música muy, muy completa. Eso es cierto. Es como una purga. Y sin duda, y sin duda, en la noche aseguramos, ¿no? Con nuestra performa, nuestra presentación, que, como te digo, va a ser una ruleta rusa de emociones, ¿no? Entonces, vayan, no se priven de esto, no se priven no solamente de ver a músicos talentosos, sino también de sentir y fluir, ¿no? Con ellos en una noche mágica. Correcto. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo para los vagabundos. Buenísimo. Genial. Vale, entonces, no se olviden, sábado 11, este sábado, en La Tirana, en Cochabamba, vagabundos desde La Paz, con el especial de Draco Rosa. Muchísimas gracias, chicos, por su tiempo, por compartirnos todo esto y por hacernos antojar muchísimo sobre lo que se viene en este concierto. Les deseamos muchas felicidades por lo que están haciendo, digamos, por lograr llevar esta propuesta a tres ciudades distintas del país y ojalá sean muchas más y que puedan, obviamente, retornar a Cochabamba muy pronto con las canciones del último disco. Pues, no, no hay que ser pues. Es hermoso el último disco. Sí, es. Brillante. Ya tiene otra temática estéticamente. Además que el último disco no es por hacerle fanfarias, la verdad puede ser del gusto de algunos o de muchos o de pocos. Es Draco. De eso se trata. Ese último disco, tú lo escuchas y te curas. Ese último disco ya es increíble. Es increíble. Sí, sí, totalmente. Es otra, le está hablando a la vida, le habla a la vida. Ya no es tanto a la morga, le habla a la vida. Sí, como nunca. Porque siempre le habla a la muerte. Como nunca. Está enamorado de vivir, está enamorado de todo en la existencia. Hasta él mismo, lo ves, el tipo se ha quitado como 10 años de encima. Es cierto. Sí, no envejece, ese hombre. Sí, yo creo que enfrentarse con su enfermedad también ha hecho que él vea todo de otra forma y se cure en estos años, ¿no? Sí. Porque su música nos muestra su tormenta, ¿no? Toda su tormenta. Y este último disco, como dice Chuby, es compuesto para la vida, cuando todos sus otros discos creo que son compuestos para la muerte. Sí. De esta amor. De equilibrio. De equilibrio. Jeanne y Jeanne. De equilibrio. Negro y blanco. Seco y mojado. Y bueno, eso es Draco. Buenísimo. Sí. Genial. Vaya, los esperamos. Los esperamos. Van a... Va a ser una noche interesante. Va a ser un abrazo a sus almas. Sí, tienen que ir. No se lo pueden perder. Vaya, no se lo pierdan. Ya saben, en La Tirana vamos a estar desde las nueve y media de la noche. Igual, de la misma forma, en el equinoccio vamos a estar este jueves. De la misma manera, en Oruro, en la... A esta hora. A esta hora. Todo va a ser a esta hora. Todo va a ser a esta hora, así que... Vamos a estar en Oruro, sí, y de Oruro, y de Chica, Cocha. Una locura. Buenísimo. Así que nos vas a tener que esperar con, no sé... Chicharrón y Piquemacho. La pica. ¡Eso! ¡Chicharrón! Con todo, con todo. Buenísimo. Chicha. Sí. Chicha y todo. No, Rund. No, con Chichita del Valle. Cocha Bambino. Muchísimas gracias, chicos. Buenísimo, entonces, los esperamos acá. Muchas felicidades, mucho éxito en todas sus presentaciones. Y estamos atentos a todas las novedades que tengan como banda, como vagabundos, y también cada uno en sus proyectos paralelos. Muchísimas gracias. Nos vemos en La Tirana. Hasta la próxima. Estén bien, gracias. Chao, Cocha Bamba. Chao, nos vemos en casa. Hasta pronto. Chao, chao. La invitación está hecha. La música del genial Draco Rosa los espera este sábado en La Tirana de Cochabamba. Así llegamos al final de esta nueva entrega de Todas las Voces. Como siempre, agradecimiento a ustedes, nuestro querido público, por seguirnos y apoyarnos entrevista a entrevista. Como siempre, sigan atentos a nuestras redes sociales para conocer a nuestros siguientes invitados. Hasta la próxima.